¿Qué es la vida del tarot de Alejandro Jodorowsky? Entre los que nos gusta el tarot, tiene amantes de Jodorowsky que lo defienden como si fuera un dios y otros que lo toman como si fuera satánico, porque él ha hecho una interpretación muy particular del tarot y si vos ves lo que dice Jodorowsky y lo comparás, por ejemplo, con un clásico de la bibliografía taromante que es Las claves del tarot de Ryder White, digamos Ryder White es el tarot Ryder White, este libro ha sido escrito por Edward White, bueno, te vas a sorprender que uno dice una cosa, por ejemplo, que la torre, dice Jodorowsky, es una fiesta y para White es un momento de quiebre total de las estructuras. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo hacemos? Y tenemos que ponerle otros libros, Jung y el tarot de Sally Nichols, que es todo desde una mirada junguiana, mucho más profunda, más psicológica. ¿Cómo hacemos entonces para interpretar las cartas y tomar una codificación para leerlas? Si uno dice una cosa, el otro dice otra. Bueno, para eso a veces es lindo hacer un curso, porque entonces uno escucha las distintas campanas que da el profesor que se supone que ha estudiado y ha leído y después empieza a ver cuáles serían las codificaciones más lógicas para uno guiarse con las cartas. En definitiva, lo que yo le digo a mis estudiantes es que tienen que indagarse a sí mismos y decir, bueno, Jodorowsky dice esto, Jung dice esto, Mengano dice lo otro, y finalmente yo digo a ver, y a mí, a mí, ¿qué me cierra más? Entonces yo agarro y codifico esa información con la fuente de información que se supone. Yo digo, sí, uno puede leer el tarot es porque existe Dios. Como que entonces, a partir de esa carta que yo cuando la estudio, digo, esta carta quiere decir un momento de felicidad. Entonces, cuando yo leo esa carta, dice felicidad. Y se le lee otro tarotista y por ahí puede ser un momento de pequeño desánimo con algo de alegría. Entonces, para ese otro, esa es la codificación que vale. Entonces, por eso es que en definitiva, cuando hablamos de tarot, estamos hablando de un arte que cada tarotista desempeña con toda su sensibilidad y con todo el bagaje de lo que ha vivido y lo que ha leído. Así que te pregunto, ¿vos querés ser un artista del tarot? ¡Gracias!